La conquista inglesa de Guayana. Elías Koskia Salum Salum. Agua Salada. 8001 Ciudad Bolívar, Venezuela. Correo electrónico koskiasalum.hotmail.com This river of Orinoc is navigable for ships little less than 1,000 miles and for lesser vessels near 2,000. By it, Peru, Nuevo Reino and Popayán may be invaded. It also leaded to that great empire of Inga, Walter Raleigh. The Discovery of Guayana, London, 1596. Inglaterra y Guayana. El 12 de octubre de 1595, el rey Felipe II de España emite una real cédula estableciendo los límites de la Guayana española. Por el norte, el río Orinoco. Por el sur, el río Amazonas. Por el este, el océano Atlántico. Y por el oeste, los ríos Yapurá, Caquetá. La población de San Juan de los Llanos y el río Meta. Este inmenso territorio será codiciado por Inglaterra, pero también por los Países Bajos u Holanda, Francia y Portugal. Desde el siglo XVI, Holanda y Francia realizaron invasiones de la Guayana, que llevarían eventualmente a la creación de los actuales territorios de la Guayana holandesa o Surinam, para Maribo, y la Guayana francesa, Cayena. En contraste, Portugal, siendo parte de la unidad ibérica, no fue visto por España como potencia enemiga hasta después de 1640, siendo infructuosos los posteriores intentos de delimitación del territorio. En los siglos XIX y XX, la demarcación territorial finalmente se completaría entre el Brasil portugués y la República de Venezuela, heredera de la Guayana española, con las evidentes pérdidas para Venezuela, que renunciaría al límite en el río Amazonas. Pero será Inglaterra la más insistente en las invasiones de la América española, y en especial en la Guayana española, en su afán por arrebatar a España sus dominios de ultramar. La incursión del pirata Raleigh en 1595, remontando el Orinoco en busca del Dorado, sería la primera de muchas que Inglaterra acometería infructuosamente para conquistar Guayana. El pirata Raleigh buscaba el oro, pero también recomendaría a la reina Isabel I de Inglaterra ocupar y fortificar el río Orinoco para establecer una base de penetración del territorio. Al menos tres veces más, Inglaterra intentaría instalarse en el río Orinoco, atacando la ciudad española de Santo Tomás de Guayana. En 1618, con el pirata Lorenz Camis. En 1664, con el pirata Barnard. Y en 1740, con el pirata Thomas Waterhouse. En todas estas ocasiones, Inglaterra será derrotada por la mayor capacidad y tenacidad española, que aseguraron el dominio hispánico en la Guayana. En 1648, por el Tratado de Munster, que puso fin a la Guerra de los 80 años, España cedió a Holanda los territorios correspondientes a las colonias ilegales que los holandeses habían instalado al este del río Esequibo. Entre estas, las colonias holandesas en las bocas de los tres ríos, Esequibo, Demerara y Bervise, con un territorio de poco más de 50.000 kilómetros cuadrados. Asimismo, la colonia holandesa en las bocas del río Surinam. A partir de entonces, descendió ostensiblemente el nivel de hostilidad entre Holanda y España. Y Guayana no sufriría más invasiones holandesas, pero sí inglesas y francesas. Después de la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, la católica Casa de los Borbones reinaba en Francia y España, representando un enemigo formidable para las ambiciones de la protestante Casa de los Hanover en Inglaterra. Esta circunstancia desencadenaría varios conflictos entre Inglaterra por un lado y Francia y o España por el otro, a lo largo del siglo XVIII. Uno de estos conflictos fue la Guerra de los Siete Años, 1756-1763, que daría a Inglaterra el dominio de la costa oriental de Norteamérica y que posteriormente llevaría a la independencia de sus trece colonias norteamericanas, 1776-1783. Futuros Estados Unidos de América, con el apoyo de Francia y España. Al perder sus colonias norteamericanas, Inglaterra decide vengarse contra Francia y España. Contra los Borbones franceses, impulsará la sangrienta Revolución Francesa, que decapitará a Luis XVI. Contra los Borbones españoles, auspiciará la independencia de la América Española. Como consecuencia de la Revolución Francesa, 1789-1799, los holandeses crearon la República de Batavia y se aliaron con los franceses en 1795. España lo haría en 1796 con la firma del Segundo Tratado de San Ildefonso, llevando la influencia del proceso revolucionario francés hasta la América Española. Inglaterra ya había ocupado algunas islas holandesas y francesas en el Mar Caribe, pero cuando España se convirtió en aliado francés, sus posesiones también fueron objetivos para Inglaterra. Una expedición naval al mando del almirante Henry Harveig se dirigió a la isla española de Trinidad en 1797 y la ocupó. La isla de Trinidad fue parte de la gobernación de Guayana e Inglaterra la deseaba ocupar desde los tiempos del pirata Raleigh, ya que sería una base ideal para coordinar futuras incursiones a la Guayana y al resto de la América Española. Su cercanía a las bocas del río Orinoco y a las posesiones holandesas, francesas y españolas la convertían en un enclave estratégico irrenunciable. Con la paz de Amiens en 1802, Inglaterra conseguiría que España le cediese formalmente la isla de Trinidad. Para Inglaterra los territorios de Guayana eran clave. Como los holandeses eran aliados de Napoleón, Inglaterra ocupó las colonias holandesas de Esequibo, Demerara, Verbice y Surinam, continuando su política de ocupar por la fuerza territorios ajenos para controlar la navegación favorable de su comercio y perjudicar a sus enemigos, en particular Francia y España. Con esa filosofía, Inglaterra había ocupado Gibraltar 1704 y Belice 1789 y más adelante ocuparía las Islas Malvinas 1833. Finalizando las guerras napoleónicas en 1814, Inglaterra retornó Surinam a Holanda, mientras que mantuvo las colonias de Esequibo, Demerara y Verbice, que fueron agrupadas en la Guayana inglesa a partir de 1831. Para 1841, el gobierno británico había comisionado al explorador alemán Robert Schomburg para que explorara el territorio de la Guayana inglesa. Schomburg fijará un límite arbitrario con Venezuela al oeste del río Esequibo, que otorgará a Inglaterra más de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio y el control de las bocas del río Orinoco. Las protestas diplomáticas de Venezuela frente a este abuso inglés no tendrían ningún efecto ante las ambiciones de la potencia hegemónica mundial, que, usufructuando su posición de dominio, consolidó su ganancia territorial. En 1886, el descubrimiento de oro en el río Yuruari, cercano al espacio reclamado, no hizo sino atizar la codicia británica sobre el territorio al oeste del río Esequibo. Ante la supremacía británica, el gobierno de Venezuela apeló a un tribunal arbitral internacional conformado por cinco jueces, dos ingleses, dos estadounidenses y un ruso. Este tribunal dictaría sentencia el 3 de octubre de 1899 en el llamado laudo arbitral de París y adjudicaría a Inglaterra buena parte del territorio usurpado por el límite Schomburg, con sumado el robo inglés de 150.500 kilómetros cuadrados del territorio al oeste del río Esequibo. En 1960, ante la publicación de un memorándum del abogado estadounidense Malet Prevost, defensor de reclamo venezolano en el laudo arbitral de París de 1899, se conocieron detalles reveladores del proceso viciado detrás de la sentencia. Estas revelaciones desencadenaron nuevas protestas diplomáticas venezolanas. La denuncia venezolana del laudo arbitral de París de 1899 como viciado y sin validez, llevaría a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 entre las partes involucradas y que mantiene, teóricamente, el status quo del territorio hasta la fecha. En mayo de 1966, Inglaterra concede la independencia a la Guayana inglesa, ahora conocida como República Cooperativa de Guyana, transfiriendo la administración del territorio y la atención del irresoluto reclamo venezolano, pero no dejando de influenciar el destino de ese espacio geográfico. Inglaterra siempre tuvo interés en conquistar los grandes y ricos mercados de la América Española. La inmensa riqueza española, tan grande y por tanto tiempo acumulada, no asesinó a aumentar el apetito inglés por poseerla. Durante tres siglos, sus intentos por poseer estas riquezas fueron en vano. El último de estos intentos, estériles, sería en 1806, con el inicio del bloqueo continental de Napoleón contra Inglaterra. El bloqueo napoleónico contra Inglaterra hacía cada vez más difícil para Inglaterra encontrar materias primas para su industria, comida para sus trabajadores y mercados para sus exportaciones. El bloqueo impedía que cualquier país europeo negociara con Inglaterra. Los comerciantes ingleses estaban desesperados por encontrar nuevos mercados y recursos, así que la América Española ofrecía una oportunidad para burlar las restricciones napoleónicas. Para la conquista inglesa de la América Española, Inglaterra había elaborado varios planes. Por ejemplo, en 1596, la propuesta del pirata Walter Raleigh. En 1711, una propuesta anónima pública para humillar a España. Y en 1795, otra propuesta fue escrita por el escocés Nicholas Van Sittar, con la aprobación del gobierno británico. También Sir John Cox Hippesley idearía su propuesta para tal fin. A principios del siglo XIX, el mayor general escocés Sir Thomas Maidland perfecciona la propuesta de Van Sittar y el gobierno británico lo aprueba con el nombre de Plan Maidland. El Plan Maidland recomendaba la invasión inglesa de la América Española organizando dos fuerzas expedicionarias. Una, que entrando por el norte de Sudamérica, marcharía hacia el sur, hasta Lima. Y la segunda, que capturando Buenos Aires, marcharía hacia el oeste para conquistar Chile y de allí asaltaría también Lima. Para 1806, Holanda, o la República de Batavia, era aliada de Napoleón, por lo que las colonias holandesas alrededor del mundo eran objetivo de la flota inglesa. De hecho, Inglaterra ocupa el Cabo de Buena Esperanza en el África holandesa, con una intervención comandada por el comodoro Sir John Popham. En sintonía con el Plan Maidland, una fuerza expedicionaria inglesa atacaría Buenos Aires. Sir Popham zarpó desde el Cabo de Buena Esperanza con 1.500 soldados bajo el mando del general William Carr Beresford para conquistar Buenos Aires. En junio de 1806, Beresford ocupa Buenos Aires tomando posesión del tesoro virreinal, decretando el libre comercio con Inglaterra y solicitando refuerzos a Londres para sostener la conquista. Los británicos no pudieron mantener Buenos Aires y 47 días después fueron derrotados y apresados. Los refuerzos ingleses llegarían en julio de 1807, una fuerza expedicionaria al mando del general Whitelock, de 11.000 soldados y 70 barcos mercantes ingleses deseosos de aprovechar el reciente declarado libre comercio con Buenos Aires. Este nuevo ataque inglés tomaría Montevideo, pero fracasó en el empeño de reconquistar Buenos Aires. Los ingleses se retiraron y abandonaron Montevideo. Sin embargo, varios comerciantes ingleses permanecieron activos en Buenos Aires sin ser molestados. Estos comerciantes agentes ingleses instalados en Buenos Aires serían claves para la insurrección bonaerense del 25 de mayo de 1810. Siguiendo el plan Maitland, para la fuerza expedicionaria que atacaría el norte de Sudamérica, un oficial español americano se destacaría, el venezolano Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, nacido en Caracas en 1750, era un teniente coronel español que se había destacado en la guerra contra Inglaterra durante la Revolución Estadounidense. Después de más de 10 años de excelente servicio en el ejército español, una serie de desavenencias sobre su actuación en la guerra contra Inglaterra lo llevaron a ser sometido a un amañado juicio por traición y contrabando. Este juicio fue impulsado por el gobernador general de la Luisiana, Bernardo de Galvez, y su tío, el ministro de Indias, José de Galvez. Miranda siempre alegaría su inocencia y sería apoyado por su superior, el gobernador y capitán general de Cuba, Juan Manuel Cajigal. Se ordenaría la prisión preventiva de Miranda y Cajigal mientras se desarrollaba el juicio. Al cabo de 16 años, los tribunales españoles sentenciarán la inocencia de Miranda y Cajigal. Sin embargo, ante la eventualidad de ser encarcelado injustamente, Miranda solicita a Cajigal permiso de viaje a Estados Unidos de América, que le es concedido. Allí encuentra a los mazones George Washington, Thomas Jefferson y James Madison. Posteriormente viajaría a Inglaterra. Es importante destacar que durante toda su estadía fuera del territorio español, Miranda mantendría correspondencia con los funcionarios españoles, alegando siempre su inocencia y revisando la causa judicial que le habían abierto. Miranda llega a Londres en febrero de 1785 y luego de algunas gestiones emprenderá un viaje por toda Europa que lo llevará a Holanda, Prusia, la región checa, Austria, los principados italianos, Grecia, Egipto, Turquía y Rusia, donde será nombrado Coronel del Ejército de la Sarina Catalina II en 1787. Desde diciembre de 1788 y hasta junio de 1789, recorrerá la Francia previa a la Revolución Francesa, regresando a Londres. Nuevamente en Londres, en febrero de 1790, se entrevistará con el primer ministro inglés William Pitt, a quien presentaría un plan de conquista de la América Española, insumo para los planes elaborados por Fancitar, Hipsley y Maidland. A partir de 1792 y hasta enero de 1798, Miranda estará participando activamente en la Revolución Francesa, llegando a ser mariscal de campo. De regreso a Londres, se entrevista nuevamente con el primer ministro William Pitt. Entrará en contacto con Nicolas Fancitar, secretario adjunto del departamento del primer ministro, que se volverá uno de los mejores y más leales amigos de Miranda. Fancitar le conseguirá una pensión inglesa de 500 libras anuales. En sintonía con el plan Maidland, Miranda intentaría una invasión de Venezuela en agosto de 1806, pero fracasa. En esta invasión se vería involucrado el holandés Manuel Piar, quien se incorporaría a la flota de Miranda, recomendado por el vicealmirante Thomas Alexander Cochrane, del almirantazgo británico en Barbados. Ante el fracaso de este intento de invasión, Miranda y Piar viajarían a la isla de Trinidad. Inglaterra permitiría a Miranda y a otros oficiales españoles americanos usar la isla de Trinidad para organizar las insurrecciones en la América Española. Cabe destacar que tanto el comodoro Sir John Popham, responsable de la primera invasión de Buenos Aires en junio de 1806, como Nicolás Fancitar, autor de uno de los planes de conquista inglesa de la América Española, eran conocidos de Miranda. De hecho, Nicolás Fancitar a la larga sería el albacea de Miranda en Londres. Otra vez en Londres, Miranda como mazón funda la Gran Reunión Americana, donde otros destacados españoles americanos serían miembros o relacionados, a saber, Bernardo O'Higgins, Simón Bolívar, José de San Martín, Carlos María Albiar y Tomás Guido. Ante las fallidas invasiones de Venezuela por parte de Miranda en 1806 y de Buenos Aires por Popham y Beresford en 1806 y luego por Whitelog en 1807, Inglaterra organizaría una fuerza expedicionaria más grande para intentar nuevamente la conquista inglesa de la América Española, al mando de Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington. Pero en 1808, la invasión francesa de la península determinó que esta nueva expedición inglesa cambiase su destino a Portugal para enfrentar la nueva amenaza en Europa. A partir de ese momento, Inglaterra se aliaría con España para combatir a Napoleón y los planes de conquista inglesa de la América Española quedarían latentes hasta después de Waterloo, 1815. La invasión francesa de la península en 1808 tendría enormes ventajas para Inglaterra. La fuerza naval británica protegería a la familia real portuguesa en su viaje a Brasil, huyendo del ejército napoleónico. Portugal permitió entonces el libre comercio con Inglaterra de todas sus colonias de ultramar, causando que comerciantes ingleses se establecieran en Río de Janeiro. Durante los años de la guerra en la península, desde 1808 hasta 1814, Inglaterra sería aliada de España en su lucha contra Napoleón, pero en la América Española favorecería los movimientos insurgentes que prometían el libre comercio con Inglaterra que España había prohibido. Siendo la mayor potencia naval en el Atlántico después de la victoria de Trafalgar en 1805, Inglaterra pudo aprovechar esa ventaja para impedir que España, Francia u otras naciones europeas pudiesen intervenir en la América Española y asegurarse una posición dominante allí. Estando España focalizada en su lucha contra Francia hasta 1814, no podía ejercer su consuetudinaria administración en la América Española y aunque España saldría vencedora en su conflicto contra Francia, su capacidad económica, potencia militar y eficacia diplomática saldrían severamente debilitadas, facilitando el posterior éxito de los procesos de insurrección de la América Española favorecidos por Inglaterra. Oficialmente Inglaterra permaneció neutral en el proceso de insurrección de la América Española. Los planes de conquista inglesa de la América Española se reactivarían a partir de la victoria del duque de Wellington en Waterloo frente a Napoleón el 18 de junio de 1815. Los fracasos de 1806 y anteriores en la conquista inglesa de la América Española obligan a Inglaterra a repensar la ejecución del Plan Maitland y a considerar el reclutamiento de oficiales españoles americanos para conducir la conquista inglesa de Guayana. Y de la América Española. Así compensaría la pérdida norteamericana con la ganancia sudamericana. Después de Waterloo, las Fuerzas Armadas Británicas no requerían de mucho personal, así que muchos de los veteranos fueron liberados del servicio y viajaron a la América Española en calidad de mercenarios. Al menos 2.000 soldados británicos voluntarios sirvieron en la América Española. Entre los oficiales británicos que sirvieron a la conquista inglesa de la América Española se pueden mencionar Thomas Alexander Cochrane, quien se volvió almirante de la flota chilena y tuvo un papel importante en la destrucción del poder naval español en el Pacífico y el hurto de 40 toneladas de oro del Tesoro Virreinal de Lima en 1822 cuando participa en la campaña de San Martín. Oro peruano que viajaría a Inglaterra sin retorno. Otro ejemplo fue el general William Miller, quien peleó con San Martín y Bolívar y fue importante protagonista en Chile y Perú, llegando a ser gobernador de Potosí en Bolivia. Daniel Florencio Oliari, importante decán de Bolívar y autor de las célebres memorias que recogen mucha de la correspondencia de la guerra y quien además tendría un importante papel favoreciendo el abuso inglés en el exequivo. George McGregor, auxiliar de Miranda y luego comandante del ejército insurgente, abandonado en la costa venezolana, Okumare, en 1816 y que sería clave en la victoria de Piar en el Juncal, cerca de Barcelona, contra las fuerzas realistas de Morales, victoria que llevaría a Piar a la conquista de Guayana. Pero existen tres personajes cuyo desempeño revela un papel clave en la conquista inglesa de Guayana, a saber, Lawrence George Fitzgerald, Manuel Piar y José Francisco de San Martín. Fitzgerald. El teniente coronel Lawrence George Fitzgerald, oficial de origen británico, se había destacado en la defensa de Cádiz durante la ocupación francesa de la península, 1808-1814. Fitzgerald había vivido el sitio de Cádiz por parte del ejército napoleónico y lo había vencido bajo el mando del general Thomas Graham con el ejército de Wellesley. El propio duque de Wellington, comandante en jefe de las tropas británicas en la península, lo habría recomendado al rey Fernando VII, ya reinstaurado en el trono de Madrid, para que se le otorgase la gobernación de Guayana, en premio de su destacado desempeño en Cádiz. Fitzgerald había participado en la victoria de Chiclana, 5 de marzo de 1811, que los británicos recuerdan como Barrosa, en un importante ritual de Barrosa Knight. Todavía hoy en día, los militares británicos anualmente celebran esta victoria en donde un regimiento real irlandés, el Regimiento Real 87 de los fusileros irlandeses, se convirtió en la primera unidad británica en capturar un estandarte napoleónico. El estandarte, un águila dorada, dada por Napoleón a la unidad francesa por su bravura, fue capturado por los británicos en una carga final contra los franceses, agrupados alrededor de su estandarte. Este mismo Regimiento Real 87 de fusileros irlandeses acompañó a Popham y Beresford en su invasión de Buenos Aires de 1806. En julio de 1816, llega a Angostura desde Cádiz, Fitzgerald como nuevo gobernador de Guayana, en sustitución del Teniente Coronel Nicolás María Cerruti, del Regimiento de Infantería Barbastro, nombrado por el general Pablo Morillo. Cabe recordar que el general Pablo Morillo comandaba la expedición militar de 15.000 veteranos peninsulares ordenada por el rey Fernando VII en 1815 para pacificar la América Española. Angostura era el nombre breve de Santo Tomás de la Nueva Guayana en la Angostura del río Rinoco, la capital de la gobernación de Guayana, que había sido mudada a la Angostura del río Rinoco en 1764 desde el delta del río Rinoco. También se solía llamar a la ciudad de Angostura como Guayana la Nueva, para distinguirla de la ciudad en el delta que era llamada Guayana la Vieja, protegida por los castillos de Guayana. Tanto la ciudad como la región se identifican con el término Guayana, por lo que es necesario considerar el contexto para determinar si se hace referencia a la ciudad o a la región de Guayana. Fitzgerald nombró a Cerruti comandante político y militar de los castillos de Guayana la Vieja. El plan realista era reconquistar Caicara, Altagracia y Cuchivero y abrir el comercio fluvial del río Apure, pues con la retirada realista de estos lugares quedó enteramente abierta la comunicación entre los insurgentes de las provincias de Guayana, Barcelona y Venezuela. Y al mismo tiempo quedaba interrumpida la comunicación española con San Fernando de Apure y toda la provincia de Varinas. A este propósito, los misioneros capuchinos del río Carni enviaron 400 indios flecheros y organizaron un cuerpo de 700 caballos entre las misiones religiosas de Upata, Piacoa y Tispurna para reforzar al ejército realista. El inesperado cruce del río Orinoco por parte de Piar al final de 1816 hicieron que las operaciones ofensivas se vieran reducidas a defensivas en la orilla derecha del río Caura. Piar vencería esta defensa fácilmente e iniciaría el sitio de Angostura en enero de 1817. La facilidad con que Piar cruza el río Orinoco teniendo los realistas tantas cañoneras, flecheras y tropa luego atraviesa los ríos Caura y Aro y que hubiese luego penetrado el río Caroní apoyado de tantas indiadas, caballadas, ganado y víveres se debe atribuir a la ausencia de un auténtico comandante realista en Guayana. El 6 de marzo de 1817 Cerruti arrestó, depuso e incomunicó al gobernador Fitzgerald su pretexto de que pretendía rendir Angostura a Piar y haber permitido la pérdida de las misiones religiosas de los capuchinos catalanes. Fitzgerald fue inicialmente detenido en su casa y luego embarcado en una cañonera a cuyo capitán se ordenó matarlo si fuese necesario. El mariscal Salvador de Moczó escribiría meses después en Puerto Rico que el autor intelectual del cuartelazo contra Fitzgerald había sido el general Pablo Morillo que le había exhortado a Cerruti que en caso de necesidad se recuerde de su honor como oficial del ejército español y actuase en consecuencia. Esta exhortación la repetiría indicándole a Cerruti que si observase alguna conducta irregular en Fitzgerald lo arrestase y suplantase. El 26 de marzo de 1817 arribaron procedentes de la Nueva Granada vía el río Apure el brigadier Miguel de la Torre con 1.500 hombres enviados por Morillo para socorrer a Angostura. El 29 de marzo la torre excarceló a Fitzgerald posteriormente la torre embarcó 1.800 hombres hacia Guayana la Vieja y el 11 de abril atacó resueltamente a Piar que lo esperaba en San Félix. Apenas salvó la torre un centenar de hombres de la derrota que recibió ese día en San Félix. Cerruti fue hecho prisionero por Piar y pasado por las armas. Al final de la campaña Guayana sería conquistada por los insurgentes comandados ahora por Bolívar mientras que Piar sería ajusticiado por los propios insurgentes. La Torre, Fitzgerald y buena parte de la población de Angostura abandonarían la ciudad el 17 de julio de 1817. Guayana dejaría de ser realista y por los próximos 200 años y hasta hoy sería republicana subordinada a Caracas como el resto del país. Fitzgerald hizo un papel discutible como gobernador de Guayana en un momento tan crucial que a la postre determinó la derrota total en Guayana y la pérdida de la América Española. Fitzgerald fue sometido a juicio especialmente porque luego de la derrota Bolívar había instruido a sus fuerzas para que dispensaran buen trato y toda clase de colaboración al exgobernador en caso de que no abandonara Guayana como así ocurrió exiliándose en San Tomás. Fitzgerald siguió hacia Curacao y luego pasó al castillo de Puerto Cabello donde sufrió un nuevo sitio hasta 1823 cuando salió a Puerto Rico y luego a Irlanda. Fitzgerald había nacido en Irlanda y murió en Barcelona en 1835. Piar Manuel Piar fue bautizado en 1774 en la isla de Curacao colonia holandesa. Formado para la guerra por holandeses e ingleses gente dura, rigurosa y extremadamente exigente fue de Cande Miranda quien como experto militar valoró sus potencialidades para la guerra. Piar había participado en la revolución de esclavos negros en Haití y habría permanecido considerable tiempo en esa isla a partir de 1804 entablando amistad con el presidente Alexander Petion. Hallándose Piar en Barbados en mayo de 1806 arribó a esta isla la expedición de Miranda tras el fracaso de Okumare del 28 de abril. El vicealmirante Cochrane jefe de la escuadra inglesa a la sazón allí le recomienda a Miranda que admita a Piar en la expedición. Con algo más de 30 años Piar integró la plana mayor de Miranda acompañándolo en el desembarco desembarco del 3 de agosto de 1806 en la vela de Coro y de quien recibió lecciones militares y psicosociales. Fracasada la expedición mirandina regresaron a la isla de Trinidad y allí se quedó Piar. El 27 de abril de 1810 aparece en Cumaná cuando se celebró la Junta Patriótica para reconocer a la Junta de Caracas establecida el 19 del mismo mes. Es designado comisionado de la Junta de Cumaná ante la Junta Caraqueña. En 1811 es nombrado alférez de Fragata con sueldo de subteniente y efectivo del ejército prestando servicio en Portocabello para la incipiente República de Venezuela. Luego de los fallidos intentos de establecer una república independiente de Venezuela en 1811 con Miranda y en 1813 con Bolívar y Mariño muchos de los insurgentes buscaron refugio en las islas del Mar Caribe no controladas por España. Desde la isla de Haití se organizará un nuevo intento de invasión a Venezuela las expediciones de los Cayos de San Luis. El general Manuel Piar regresaría a Venezuela en la expedición de los Cayos comandada por Bolívar en mayo 1816. En las cercanías de Barcelona tomó el mando del ejército comandado por el escocés George McGregor venciendo con éste al general realista Francisco Tomás Morales en la batalla de El Juncal. El 8 de octubre de 1816 partió desde Barcelona hacia Guayana con casi todo el ejército republicano con el propósito de iniciar la conquista de Guayana. Las acciones de Piar demuestran que está muy bien informado respecto al valor estratégico de Guayana como puerta de los llanos y fortaleza del país destacando el gran valor del río Orinoco que pone en contacto a la provincia guayanesa con el extranjero convirtiéndose en refugio protector hasta ese momento de los realistas inclusive cita a Guayana como único país que está a salvo de las calamidades de la guerra y que podría ofrecer los recursos necesarios para abastecer las tropas igualmente considera Piar que la conquista de Guayana otorgaría refugio seguro y fortaleza defensiva sólida enumera las grandes ventajas que ofrece la posesión del territorio guayanés proclamando su naturaleza privilegiada y la codicia del extranjero que sobre ella se ensaña conociendo más de su valor que los propios autóctonos ningún otro insurgente ni Bolívar ni Mariño ni Paez estaba tan informado sobre Guayana como Piar esta visión apreciación y análisis del territorio guayanés eran producto de una cuidadosa preparación previa probablemente de fuentes británicas que desde 1595 habían tratado de conquistar Guayana sin éxito el 20 de noviembre de 1816 Piar cruza el río Orinoco con 800 negros haitianos el 29 de diciembre sorprende un destacamento del Barbastro que custodiaba un paso del río Caura y el 30 asaltó las trincheras del paso real para el 13 de enero de 1817 ya sitiaba a Angostura un fallido intento de tomar la ciudad el 18 de enero se saldó con más de 100 insurgentes muertos en lo que se conoce como la batalla de Perroseco el mérito principal de la defensa de la ciudad correspondió a la mayoría de angostureños organizados en el cuerpo de urbanos de las milicias de blancos pardos negros libres y esclavos Angostura sola con 130 hombres del regimiento Barbastro y 140 milicianos morenos y pardos resistió los ataques que en número de 1300 hombres ordenó el anglo-holandés Piar fallida la conquista de Angostura Piar dejó una fuerza al frente del sitio de la ciudad y marchó a las ricas misiones religiosas de los capuchinos catalanes el 6 de febrero Piar ocupa Upata y trata de establecer relaciones con la guayana inglesa autorizando la construcción de una vía hacia el río de Merara el 18 de febrero comisiona al británico David Burton para que llevara pliegos al gobernador inglés de de Merara instándole a establecer relaciones comerciales el 23 de febrero Piar derrotó al realista José Torrialba y le obligó a refugiarse en Guayana la Vieja dejando todo el territorio en manos del jefe republicano el 11 de abril Piar vence a la torre en la mesa de Chirica San Félix el 2 de mayo Bolívar asume la dirección de la conquista de Guayana sustituyendo a Piar el 4 de julio Bolívar habiendo establecido su cuartel general en San Félix sufre un ataque por parte de los realistas que casi lo apresan para evitar caer prisionero Bolívar se desnuda y se lanza a la laguna de Casacoima donde comienza el delta del río Orinoco y logra escapar una vez a salvo Bolívar se afiebra y empieza a delirar diciendo dentro de pocos días rendiremos a Angostura y entonces iremos a libertar a Nueva Granada y arrojando a los enemigos del resto de Venezuela iremos a completar nuestra obra de libertar a la América del Sur y asegurar su independencia llevando nuestros pendones victoriosos al Perú el Perú será libre los propósitos reales de la conquista de Guayana eran revelados el 16 de octubre 1817 Piar es fusilado en Angostura condenado por un juicio amañado impulsado por Bolívar quien desde Guayana llegará hasta el Perú no sin antes encontrarse en Guayaquil con el jefe de la fuerza expedicionaria insurgente del sur San Martín como bien se refiere la conquista de Piar sobre Guayana decidió la suerte de Venezuela y Nueva Granada de forma directa y por acción refleja la suerte de Chile y Perú donde simultáneamente el experimentado oficial español San Martín bien informado arremetía contra el dispositivo de defensa de la monarquía española San Martín José Francisco de San Martín nacido el 25 de febrero de 1778 en la misión Guaraní de Yapeyú era uno de los oficiales españoles americanos más brillantes y condecorado a la edad de 8 años su familia se radica en la península donde inicia la carrera de armas al poco tiempo de ingresar en el regimiento de Murcia San Martín pasó a las guarniciones de África en Melilla tuvo su bautismo de fuego a los 13 años en 1791 cuando en la plaza de Orán en África su batallón enfrentó un ataque de moros de África pasó con su regimiento al ejército de Aragón en 1793 y de este al de Rossellón mandado por el general Ricardo que combatía contra la invasión del ejército republicano francés se distinguió valiéndole su desempeño un ascenso a segundo subteniente del regimiento de Murcia muerto el general Ricardo en un combate y vencido el ejército español se tuvieron que replegar a Collore cuya plaza fue defendida fuertemente hasta que el ejército fue obligado a capitular esta acción le valió un ascenso a teniente segundo en 1795 esta etapa de la guerra con Francia finalizó con el tratado de Basilea 1795 por el cual Napoleón obligó a España a convertirse en su aliada España entraba de esta manera en guerra contra Inglaterra esta última atacó con su flota a la escuadra española en el cabo San Vicente en 1797 el regimiento de Murcia componía parte de la dotación de la escuadra hispana que en aquella lucha perdió cuatro de sus mejores naves así San Martín a los 20 años recibió su bautismo de fuego en el mar cayendo prisionero de los ingleses en 1801 junto al batallón de voluntarios de Campo Mayor enfrentaba a los ejércitos portugueses con motivo de la guerra declarada por Carlos IV ese año cuando se firmó la paz de Amiens en 1802 su regimiento participó del bloqueo de Gibraltar y de Ceuta en 1804 se encuentra en Cádiz como capitán segundo de infantería ligera de voluntarios de Campo Mayor en Cádiz encontrará a Bernardo O'Higgins el chileno de origen irlandés casi de su misma edad O'Higgins formará parte de sociedades patrióticas afiliadas a la gran reunión americana de Miranda O'Higgins era el discípulo de mayor predilección de Miranda en Londres y adoctrinará a San Martín sobre las ideas independentistas San Martín conoció a Miranda a través de O'Higgins nunca personalmente cuando se inicia la guerra entre España y Francia 1808 1814 San Martín se encontraba en Cádiz como edecán del general Francisco María Solano Ortiz de Rosas quien fue muerto por el pueblo acusado de traidor ya que apoyaba a los franceses San Martín trató de frenar a la multitud pero no lo logró y tuvo que salir de incógnito con rumbo a Sevilla en donde continuó al frente del regimiento campo mayor por sus aptitudes organizativas San Martín fue convocado por el marqués de Copinic como oficial de las tropas al mando de Don Francisco Torres Valdivia en el reino de Jaén perteneciente a la segunda división que mandaba Copinic se iniciaban operaciones contra los ejércitos napoleónicos San Martín encabezaba las guerrillas de la avanzada española que en Arjonilla 28 de junio de 1808 enfrentaba al ejército francés y lograba desbaratarlo en mérito a este hecho la Junta de Sevilla le otorgó el grado de capitán agregado al regimiento de caballería de Borbón días más tardes cargó contra un destacamento en la cuesta del Madero al que venció logrando varios prisioneros franceses este enfrentamiento presagiaba la victoria que las fuerzas españolas obtuvieron en Bailén 19 de julio de 1808 con 19.000 prisioneros 40 cañones 20 carros de artillería y 4.000 caballos por su heroico desempeño en Bailén San Martín recibió el grado de teniente coronel del ejército español y una medalla de honor a fines de 1808 por una afección a las vías respiratorias que lo acompañaría toda su vida estuvo de licencia con goce de sueldo en enero de 1810 la Junta Suprema de Sevilla nombró a San Martín ayudante del general Copigny como oficial del ejército español San Martín participó en la batalla de Albuera 15 de mayo de 1811 y junto a las fuerzas de Inglaterra y Portugal que al mando del general Beresford el mismo que 5 años antes había rendido sus banderas en Buenos Aires lucharon contra los ejércitos franceses a la edad de 30 años San Martín ya era coronel del ejército español entre 1808 y 1811 San Martín tuvo relaciones con oficiales británicos al mando del duque de Wellington quien desde Portugal combatía al ejército napoleónico en la península entre ellos James Duff William Miller Beresford y Popham James Duff conde de Five y connotado mazón era hermano del general Alexander Duff que participó en la invasión de Buenos Aires Duff combatiría con San Martín en la batalla de Albuera y en el sitio de Badajoz el general William Miller actuaría en la península a las órdenes de Beresford y participaría en el segundo sitio de Badajoz con San Martín Popham llegaría a la Coruña en 1810 relacionándose con el general Castaños jefe de San Martín en la batalla de Bailín después de 20 años defendiendo al rey de España contra moros franceses ingleses y portugueses San Martín pide su retiro del ejército español en 1811 para viajar a Lima y España en plena guerra contra los franceses de Napoleón autoriza su retiro antes de regresar a América San Martín irá a Inglaterra y se alojará en la casa de James Duff en Londres San Martín entrará en actividad revolucionaria y fundará en octubre de 1811 con los venezolanos Andrés Bello y López Méndez la logia Sociedad de Caballeros Racionales número 7 San Martín llega a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812 una vez en Buenos Aires San Martín entra a formar parte del ejército de las provincias unidas como oficial crea la logia Lautaro una sociedad secreta de insurgentes independentistas que impulsará un golpe de estado en octubre de 1812 instalando un nuevo gobierno de ese nuevo gobierno recibió San Martín su grado de general y el mando del ejército del norte destinado a libertar a las provincias argentinas del Alto Perú ocupada por los españoles llegado a Tucumán en el norte argentino frontera con el Alto Perú reemplaza al derrotado general Belgrano y no iniciará nuevos ataques al Alto Perú manteniendo una actitud más bien defensiva en 1814 renuncia a la jefatura del ejército del norte para hacerse cargo de la gobernación de Mendoza provincia vecina de Chile desde donde prepara el cruce de los Andes la independencia argentina finalmente es declarada en Tucumán el 16 de julio de 1816 y en enero de 1817 a la cabeza de un pequeño ejército aliado de chilenos y argentinos San Martín cruza los Andes sorprende y bate a los españoles en Chacabuco el 12 de febrero de 1817 el 5 de abril de 1818 San Martín y O'Higgins completan la conquista de Chile con la victoria de Maipú varios oficiales británicos se sumarán a la campaña sanmartiniana entre ellos el general William Miller y el almirante Thomas Alexander Cochrane en julio 1821 San Martín estará a la cabeza de una expedición aliada con una flota inglesa del Pacífico comandada por Cochrane entre en Lima y conquista el Perú es aquí donde ocurre el robo de más de 40 toneladas de oro del tesoro virreinal de Lima a manos del británico Cochrane que sumada a las toneladas de oro robadas en la invasión de Buenos Aires de Bérefour en 1806 dan una medida de los motivos ingleses para emprender la conquista inglesa de la América Española la conquista sanmartiniana del Perú será efímera y en julio 1822 después de su encuentro con Bolívar en Guayaquil San Martín se retirará de las operaciones militares abandonando América Bolívar y Sucre completarán la conquista peruana en diciembre 1824 autoexiliado en Francia San Martín muere en agosto de 1850 de sus 72 años de vida San Martín vivió la mayor parte de ellos en suelo europeo no americano consideraciones finales por más de tres siglos la monarquía española se enseñoreó como primera superpotencia económica y militar del mundo esta posición la llevó a entablar repetidas guerras contra adversarios que le disputaban sus dominios sobre todo en Europa y en América Inglaterra fue uno de los adversarios más enconados y tenaces del dominio español en diferentes partes del mundo en la visión materialista inglesa el poder español se basaba en la posesión de las ricas minas de oro del Perú y las abundantes minas de plata del Potosí de allí que por mucho tiempo Inglaterra tratará de arrebatar esas minas a España sin éxito una de las vías más transitadas por Inglaterra para conseguir ese propósito será a través de Guayana puerta trasera para entrar al Perú no en balde el control de las bocas del río Orinoco será una y otra vez parte de los intentos de conquista inglesa que serán rechazados consuetudinariamente por España el último de ellos a mediados de 1806 con la ejecución del plan Maidland a través de la invasión de Buenos Aires por Popham y Benefort y simultáneamente la invasión de Coro por parte de Miranda y Piar ambas fracasadas una vez más por la superioridad militar española no pudiendo derrotar militarmente a España Inglaterra replantea sus planes de conquista construyendo alianzas con los españoles americanos quienes directa o indirectamente contribuirán al cumplimiento de los añejos objetivos ingleses 10 años después de su último fracaso y teniendo una posición victoriosa en Europa con la derrota de Napoleón así como supremacía marítima indiscutible Inglaterra aprovechará la circunstancial debilidad española extenuada por la guerra contra Napoleón para materializar la conquista inglesa de Guayana y de la América española Inglaterra retomará el plan Midland pero lo hará ejecutar por los españoles americanos con supervisión inglesa así pues se activarán dos fuerzas expedicionarias una al norte de Sudamérica y otra al sur ambas apuntando a las minas de oro y plata del Perú y del Alto Perú el día D es el día después de la victoria del duque de Wellington en Waterloo 18 de junio de 1815 Inglaterra actuará principalmente en dos frentes en el norte de Sudamérica dará protección a los insurgentes en las islas del Caribe que controla directamente sobre todo Jamaica y Trinidad e indirectamente como Haití animando la expedición de los callos de San Luis en 1816 preámbulo de la conquista de Guayana y y dos en el sur de Sudamérica ya ha transportado nuevos insurgentes hacia Buenos Aires que afianzará como base de la insurrección animando a los insurgentes rioplatenses a atreverse a declarar su independencia de España en 1816 algo que desde 1810 no se habían atrevido a concretar el anglo-holandés Piar por cultura experiencia y formación es el instruido para la campaña norte del plan Maitland el plan es cruzar el río Orinoco conquistar Guayana tomar a Nueva Granada y descender al Perú el español San Martín por conocimiento militar y convicciones personales es el instruido para la campaña sur del plan Maitland el plan es cruzar los Andes conquistar Chile y tomar el Perú dos fuerzas expedicionarias con españoles americanos y supervisión inglesa avanzando hacia el mismo objetivo desde direcciones diversas con apoyo inglés recibido por el río Orinoco y por el Pacífico deberían ser suficientes para alcanzar el propósito inglés de arrebatar las minas a España Pierre y San Martín no son agentes ingleses no son contratados ni reciben pensiones de la corona británica pero si son instrumentos de la política inglesa probablemente ambos están conscientes de ello pero apuestan a otro desenlace que no será tal para ayudar a Pierre en la conquista inglesa de Guayana Inglaterra conseguirá la designación real de un británico como último gobernador español de Guayana Lawrence George Fitzgerald la conquista inglesa llega hasta la península influenciando las decisiones de Fernando VII poniendo en evidencia la grave crisis institucional que sufría la monarquía española aceptando una maliciosa recomendación para ayudar a San Martín en la conquista del Perú un experimentado almirante británico estará disponible Thomas Alexander Cochrane el pacífico dejará de ser un lago español para ser un dominio británico claramente el inicio de las operaciones militares en Guayana por Piar desvía y divide la atención militar de la defensa española Murillo gran militar pero con escasa noción geopolítica debe atender la insurrección en el norte de Sudamérica no pudiendo socorrer al sur de Sudamérica que simultáneamente es atacada por San Martín de hecho 2.800 veteranos peninsulares al mando del general José de Cantarac destinadas al Perú y que llegan a Venezuela a finales de 1816 serán empleadas en las operaciones contra la insurgencia en el norte de Sudamérica y será después que Guayana y Chile ya han sido conquistados por los insurgentes en febrero de 1819 cuando Morillo enviará el batallón Numancia a Lima el disciplinado batallón Numancia compuesto de 1500 soldados con un lucido cuerpo de oficiales será la vanguardia del ejército español en Perú pero el descalabro de la monarquía española se agudizará con la revuelta del jefe militar Rafael de Riego en 1820 y aunque tres años después esta revuelta será revertida la conquista inglesa de Guayana y de toda la América española se habrá materializado para 1824 Inglaterra conseguirá el oro peruano con Cochrane y la plata del Potosí con Miller ambos útiles para sostener los empréstitos que hasta el presente agobian a la ya fragmentada y conquistada América Española con una deuda eterna impagable y que es el yugo más efectivo para su perpetuo coloniaje inglés base del Imperio Anglosajón abierta queda la cuestión si se puede limitar la base del poder español a sólo el sustento material que el oro y la plata ofrecen o si por el contrario existe una base mayor en su fuerza interior espiritual que vence al destino la materia es finita y perece el espíritu trasciende y se vuelve eterno